En primer lugar es absolutamente inadmisible su detención máxime con los autos judiciales que están puestos encima de la mesa donde no existe ningún fundamento para que eso se haga y no solamente eso sino que además ha demostrado su voluntad de colaborar con la justicia ha facilitado que la Hacienda Española recupere más de 300 millones de euros defraudados a pesar de la negligencia que es manifiesta por parte de la Hacienda Pública para reclamar a los defraudadores lo que defraudaron. Que se le detenga y que en estos momentos se pueda plantear un intercambio de rehenes sería absolutamente impresentable, inadmisible e incompatible con un Estado de Derecho no creemos que eso se pueda producir y evidentemente sí que es una llamada de atención por parte del Estado de nuestro Estado a aquellos que quieran denunciar la ilusión y la evasión fiscal y es un mensaje muy negativo para defender los intereses de la gente porque hay que decir que aquellos que evaden impuestos, aquellos que tienen empresas offshore están robando la sanidad están robando la educación y están robando las ayudas sociales que son tan necesarias para nuestro pueblo y aquellos que atentan contra quienes denuncian a los evasores, desgraciadamente no vemos que sea una forma para defender el Estado de Derecho y para defender una fiscalidad justa. Se lo preguntaba porque el ministro catalán lo ha negado, dice que no hay ninguna intención política en esto y que sobre todo lo ha enmarcado en decisiones judiciales y de la cooperación internacional. Andar y ver, pero hasta ahora las resoluciones judiciales en este sentido eran tajantes al respecto y evidentemente es una persona que ha colaborado con la Fiscalía de nuestro país que ha colaborado con la Hacienda Pública de nuestro país y que lo que tendría que tener en este momento es un régimen de protección y no estar en régimen de detención, que es absolutamente inadmisible porque es un mensaje muy negativo para las personas que tienen conocimientos de delitos fiscales para infundirles miedo, para que no denuncien y vuelve a poner a este gobierno en el protector de los defraudadores como lo hicieron con su amnistía fiscal. Este tipo de medidas en un Estado de Derecho son inadmisibles.